bienvenidos a tecno pc sistemas de ecuador el día de hoy me trajeron esta asus g531g a la cual le vamos a hacer mantenimiento preventivo y retiramos toda la tornillería que tiene la tapa del equipo excepto este y este y esos dos aunque estén completamente flojos no se van a remover de la mascarilla por la simple razón de que están anclados con una espátula plástica o uñeta plástica como la que tengo acá vamos a remover la tapa el proceso vamos a realizarlo con bastante precaución porque porque debajo de la tapa hay estos flex que corresponden a la iluminación led del equipo así que vamos a desmontarlos con precaución levantamos las pestañas que lo sujetan y luego retiramos los flex procuren no jalar con fuerza porque pueden romper el puerto o pueden arrancar el bus de datos o flex el equipo está relativamente sucio hay que hacerle mantenimiento y tenemos poco tiempo pues tenemos que entregarlo en unos minutos así que vamos a remover todos los tornillos que vemos aquí alrededor tanto del procesador chip gráfico y ventiladores antes de remover toda la tornillería no olviden desconectar la batería como ven hay un seguro que se remueve hacia la parte de atrás y posteriormente se retira el conector de la batería ahora sí chicos vamos a retirar todos los tornillos del equipo para ello utilicen un destornillador de precisión un destornillador adecuado que no les provoque el famoso aislamiento de acuerdo sino después van a tener muchos problemas con una espátula plástica de igual manera con mucha precaución vamos a tratar de levantar el disipador térmico vamos a tratar de hacerlo con precaución debido a que este disipador trae una pegatina térmica 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 también en la parte de aquí abajo tenemos los ventiladores bastante empolvados no les veo tan sucios como en otros equipos pero si tienen polvo tienen una acumulación de polvo como tal aquí hay otro tornillo procuren no forzar acá tenemos otro tornillo más que también lo vamos a retirar y lo vamos removiendo con precaución los conectores podemos retirarlos con la ayuda de una espátula plástica no jalen el cable porque podrían arrancarlo y ahí sí se van a meter en problemas eso listo retirado vamos a empezar con el mantenimiento o la limpieza de los ventiladores y del disipador térmico esto hay que limpiar de inicio mientras tanto la portátil la vamos a limpiar después los otros componentes si no es necesario recuerden si no es necesario no desarmen todo los ventiladores los lavamos de esta manera con líquido limpia contactos los puedes mojar al revés y al derecho no va a pasar nada no se van a dañar no se van a oxidar no van a explotar no van a causar un agujero negro tranquilamente los limpias de esta manera y no necesitas lubricarlos al menos los ventiladores de asus casi no no requieren lubricación debido a que tienen una protección antipolvo que ayuda a mantenerlos dentro de la bobina prácticamente limpios hay que remover los past térmicos viejos aquí tengo uno nuevo medimos más o menos cómo vamos a colocar y posteriormente vamos a reemplazar absolutamente todos los pads defectuosos o gastados con una regla mides cuánto miden los originales y así mismo pues te preparas para cortar los pads térmicos que le corresponden en este caso voy a hacer un corte largo y aquí me sobra un pedacito del cual también voy a cortar pero ese pedacito que vemos ahí que va a sobrarme prácticamente no es que se va a desperdiciar lo vamos a colocar en lo posterior removemos poco a poco los pad térmicos viejos este tiene un pad térmico que tengo acá trae un adhesivo el lado del adhesivo va hacia el disipador de acuerdo y la parte transparente la parte de color azul va hacia la parte visible como lo acaba de ver que lo he puesto vamos a remover todos los otros pad térmicos los vamos a retirar y también vamos a limpiar la pasta térmica vieja para colocar una nueva una nueva la removemos puedes hacerlo con papel de water no hay ningún problema el papel de water no va a provocar ningún daño puedes usar un trapo microporo pero lavarlo después es bien complicado aún usando agua hirviendo para remover la pasta térmica el trapo es bien complicado así que mejor papel de water o toallitas de baño y listo remueves toda la pasta térmica con una brocha eliminamos todo el polvo que se encuentre en los radiadores esas rejillas que ven ahí son radiadores posteriormente las lavamos con limpia contactos y vamos dejando absolutamente todo limpio el hecho de pasar filtrar o colocar un poco de limpia contactos a través de los radiadores ayuda a expulsar la suciedad que normalmente dentro de estos suelen quedar perfecto vamos a medir acá uno y medio vamos a hacer un corte y la vamos a dejar bien chula vamos a dejar muy 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 bonita casi este tipo de cosas no necesitan mucha explicación ya que todos los procesos como pueden ver son visibles no tengo que decirles a mí dan tanto por tanto ni con lo que en tal portal ni de tal forma esos pedacitos van a colocarse en la parte de arriba como vieron ahorita vamos a cortar todo a medida que nos queden lo más perfectos que se puedan dejar ok genial pero veo que se me fue un centímetro de más si se me fue uno más eran de tres centímetros y puse de cuatro pero no hay bronca por qué razón porque el centímetro adicional que va a quedar de cada uno los podemos seguir utilizando en otras secciones del disipador así que nada 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 se desperdicia aquí incluso si me llegase a sobrar algún pedazo que no puedo colocar en este equipo pues lo guardo y lo coloco en otro equipo hay como desperdiciar los pas térmicos porque son caritos retiramos el adhesivo perfecto y colocamos la parte adhesiva hacia el disipador cosita sencilla no bien bien simple bien básico tengan mucha precaución aquí en el vídeo pueden notar que está adelantada la velocidad por tema tiempo pero en el tiempo real se procura realizar el proceso de la forma más sensible posible lo más detallado con el mayor cuidado que se pueda por qué razón porque los tubos de cobre pueden doblarse si aplico fuerza o puedo aplastarlos y obstruir el paso del líquido refrigerante que hay dentro de estos tubos térmicos entonces hay que hacerlo con mucho cuidado no no doblen los los tubitos de cobre del disipador no los aplasten tengan mucha precaución y peor aún perforarlos no los perforen deben tener mucho tino mucho mucho cuidado casi como tratar a una flor todos los pac térmicos en su sitio van quedándolo perfectos este pedacito que nos sobró lo vamos a aprovechar en esta sección ya que aquí también iba un pac térmico los pequeñitos también los retiramos y vamos a colocar los sobrantes todo se aprovecha todo 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 y los colocamos perfecto aunque donde estoy colocando estos dos de estos dos pac térmicos pequeñitos están dos circuitos que son muy pequeños no hay problema ya quedan de esta manera y disiparán el calor que esté generado también alrededor de estos excelente tenemos un disipador limpio vamos a limpiar los ventiladores un poquito a secarlos del posible líquido limpia contactos que ya quedado más que nada en donde se encuentran esponjas y ahora podemos también darle una pulida con silicona para brillantarlos no es cierto para dejarlos estéticamente bonitos no solamente cuestión de lavar pasar un trapo y se acabó sino dejarlos brillando como que fuesen nuevos para ello es la silicona la silicona en spray o silicona líquida que han visto en varios vídeos recupera el aspecto rejuvenece bueno esto no lo puedes usar como crema para tu rostro porque no rejuvenece el rostro pero si rejuvenece los plásticos los cauchos y todas las piezas de nuestro computador perfecto ha quedado como nuevo veo que podemos retirar los residuos que veo que se han quedado pegados no hay problema igual todo con un paño microporo para no rayar los componentes paños microporo que los encuentras en ferreterías o donde venden telas también checamos el equipo y vemos que parece que le han echado una limpieza general por encima de todos los componentes en esta parte como les había comentado si no necesitan desmontar todas las piezas no lo hagan mientras menos manoseen o manipulen los componentes del equipo mejor puedes usar aire comprimido una brocha o sopleteadora para remover el polvo que veamos en el resto de componentes del equipo como veo que ya se adelantaron y le han removido todo el polvo de encima vamos a remover nosotros la pasta térmica vieja pasamos una brochita adicional perfecto la brocha la puedes aplicar seca o puedes humedecer la brocha con un poco de líquido limpia contactos voy a lavar mis guantes si no voy a ensuciar todo de nuevo con la pasta térmica que manchó mis guantes si no quiero volver a limpiar todo me aseguro de que todo esté completamente limpio verificamos que coincidan los pastas térmicos con los circuitos que les corresponden a todo en orden y es tiempo de comenzar a ensamblar el sistema de refrigeración tenemos que entregar rápido este equipo perfecto colocamos el disipador el ventilador perdón conectamos lo conectamos colocamos los cables respectivos como deben ser no olviden coloquen el ventilador y lo conectan enseguida para que no tengan inconvenientes después y si he visto algunos colegas y a mí también me ha pasado que ponemos los ventiladores armamos todo dejamos listo probamos y no refrigeran resulta que después de colocar el ventilador nos hemos olvidado de enchufarlos así que no se olviden apenas colocan el ventilador lo enchufan lo atornillan lo aseguran colocan todo en su sitio y continúan ensamblando el resto de componentes que continúan amo ese destornillador es de la marca trooper aunque trooper no me paga nada por decirlo pero es de esa marca vamos a colocar pasta térmica podemos utilizar una espátula uy esta espátula está media media rara creo que no me convence voy a cambiarla por otra por aquí creo que hay una un momento chicos buscando una espátula adecuada perfecto ahora si con la otra se desperdicio bastante en lugar de de expandir se pegó en la propia espátula y me complicó todo el asunto podemos aplicarlo con una espátula de esta manera no hay ningún inconveniente si se derrama por los laditos no sufras no necesitas perfección pero con un pedacito de papel de water tranquilamente puedes remover aquellos excesos que se fueron hacia los costados no pasa absolutamente nada sino para que tenemos herramientas no perfecto va quedando como debe ser de todas maneras recuerden que cuando colocan el disipador en el puesto a en los térmicos traen estos plastiquitos protectores deben removerlos no se olviden si colocan con esos plásticos van a tener muchos problemas remuevan todos los plásticos del lado que está visible hacia ustedes de los paz térmicos para que haga el paz térmico contacto con el circuito y pueda disipar correctamente el calor y sobre la pasta térmica da igual que la limpien o no los excesos que se van a los lados en estos casos porque al final el disipador va a expandir la pasta térmica y algo muy importante no coloquen mucho si colocan mucho pues retiren el exceso esta parte es muy importante para aquellos que no se han dado cuenta si ven como he colocado los tornillos notaron como estoy colocando los tornillos no en zig zag o en x el disipador tiene unos números que dice 1 2 3 4 el orden de cómo debes colocar los tornillos para que para no lastimar los chips perfecto la tapa ahora del equipo con un poco de limpia contactos y una brochita la limpiamos aparte que limpia contactos ayuda a eliminar de una u otra forma la estática que puede generar generarse en los plásticos de los computadores le deja un olor a nuevo cuando enciendes el equipo entonces ya cuando armas todo pone ya con la tapa y todo ya la enciendes detrás en la parte de los ventiladores se expulsa un olor como a nuevo por el olor del líquido limpia contactos vamos a colocar ahora si la tapa con mucho cuidado vamos a colocar el la batería casi casi la olvidamos la colocamos la conectamos la aseguramos y como ya vamos a sellar el equipo pues es importante no olvidar conectarla vamos a colocar los flex levantamos este seguro colocamos con precaución el flex y cerramos el seguro excelente verificamos el otro flex lo colocamos y bajamos el seguro perfecto colocamos la tapa y posteriormente toda la tornillería que le corresponde aquí vamos a empezar atornillando los dos tornillos el derecho y el izquierdo frontal que esos no salen del anclaje de la mascarilla esos dos son los primeros que aseguramos y verificamos que el resto se encuentre correctamente una vez que esté todo encajado comenzamos con la instalación y ajuste del resto de tornillos y un tema importantísimo estos tornillos largos por favor colóquenlos donde deben ir me he topado con máquinas a las cuales les han puesto los tornillos largos donde van tornillos cortos y terminan perforando dañando o lastimando el otro extremo de la carcasa donde está el teclado en algunos casos he visto teclados perforados con los tornillos largos entonces hay que colocar los tornillos que son donde deben ir por eso a la hora de removerlos los debes colocar en tu mesa en la posición de donde las estás removiendo así te das cuenta como deben ir cuando y es hora de volverlos a colocar la carcasa con nuestro super líquido de silicona en spray le aplicamos con el paño con mucho cuidado no olviden como he dicho en otros vídeos no apliquen el silicón directamente sobre el equipo donde están rejillas porque podría filtrarse el líquido hacia dentro de los componentes de igual manera no lo apliquen sobre pantallas porque no es un líquido para pantallas y mucho menos sobre el teclado porque de igual manera el líquido podría filtrarse sobre dentro del teclado y dañarlo entonces siempre pañito, microporo y silicona de esa manera vamos restaurando la integridad de la mascarilla del equipo miren como ha quedado brillosita como nueva, perfecta de igual manera acá pañito y líquido de silicón y aplicamos por todo el computador ¿notan la diferencia? si ven como se restaura la integridad de la mascarilla vamos a remover esta suciedad que ha estado pegada en el touchpad perfecto y listo, bueno ya me toca entregar el equipo chicos estamos a segundos de tener que entregarla los mantenimientos express que tenemos que hacer en muchas de las ocasiones y claro por un mantenimiento express cobras un poquito más, claro si así lo quieres el tema de la pantalla puedes limpiar con ese líquido que vieron puede ser alcohol de farmacia o líquido para limpiar los lentes que lo compras en cualquier lugar o líquido para limpiar pantallas directamente perfecto dejamos limpiecita la pantalla con nuestro líquido para limpiar los lentes y un paño microporo los paños microporo no rayan las superficies ahora es tiempo de encender el equipo ¿será que prende? hay que poner el cargador, parece que nos hemos quedado sin la batería a conectar el cargador y esperemos que el equipo prenda si o no chicos, que creen ustedes? ok, conectado el cargador encendemos el equipo y eso era todo encendió el video ya está en velocidad normal, no está adelantado absolutamente nada, así que vamos a verificar algo excelente me muestra que la batería está vacía y que está cargando entonces el equipo si se nos había quedado sin batería por lo tanto cuando intentamos encenderla en un principio, pues simplemente no generó ningún tipo de acción no prendió el equipo, si les pasa algo similar no se asusten conecten el cargador y prueben el equipo puede pasar que es posible el cliente haya traído el equipo sin batería o que la trajo suspendida y la trajo sin batería aquí está el cargador, la vamos a volver a conectar conectando, miren ahí está la batería indicándonos que no tiene carga si pueden divisarlo entonces conectamos y ahí nos apareció conectado ya está cargando la batería y hay que dejarla cargar bueno, esta indicación le vamos a decir al cliente que cuando llegue a su casa ahorita que se la va a llevar, pues la ponga a cargar y ya está el equipo listo para ser entregado este fue el proceso de mantenimiento preventivo del sistema de refrigeración de este computador ASUS G531G nada más mantenimiento preventivo cuando el cliente te pregunta qué tipo de mantenimiento hay que ser muy claros o muy específicos si el cliente te dice un mantenimiento de todo el equipo pues es de todo el equipo y eso es mucho más tiempo pero si te dice se está calentando mucho en este caso podríamos analizar que sea solamente mantenimiento del sistema de refrigeración si te ha gustado pulgar arriba compártelo con tus amigos suscríbete al canal déjame comentarios relacionados con este tema y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!